¿Para qué voten, señor? Oye, señor, es que no es el tarro. ¿Para qué voten, señor? ¿Para qué voten, señor? ¿Para qué voten? Por el partido que usted quiera, señora. Por el partido que usted quiera. Por eso hay que cambiar estas circunstancias, señor. Y ni que me ayuda a nadie. El gran perdedor de todo esto, de estas elecciones, puede ser el propio pueblo mexicano. Por el abstencionismo y por la poca importancia que tienen las elecciones en la solución de los asuntos públicos. No va a haber ningún problema el 6 de julio. Todo está hecho para que tengamos unas elecciones exitosas. Ustedes han visto que en esta elección el padrón electoral no ha sido motivo de controversia. La organización de las elecciones tampoco. No hay nada diferente en estas elecciones. De hecho, han sido llamadas las elecciones del aburrimiento democrático porque no hay sorpresas. La distribución de la Cámara de Diputados va a quedar prácticamente igual. La participación de los votantes será menor que en otras ocasiones. Se calcula que la mitad del electorado saldrá a las urnas y básicamente las cosas van a seguir muy parecidas en el país. Por lo tanto, creo que se trata de la primera elección de un proceso de muchos años en donde las elecciones eran violentas, eran inciertas. Esta es la primera elección con certidumbre, pero con una buena dosis de aburrimiento. La elección se multiplica. Cada concepto está multiplica. Para la votada electoral el próximo domingo el padrón sobre el corporal... Para la votada electoral el próximo domingo el padrón sobre el corporal... Nosotros tenemos muchas personas como eso, en todo el mundo, y ese es el riesgo. Y no votar es que no votar sea que hay personas que van a votar. Así que puedo solo exhortar a la gente a pensar dos veces. Sí, puede requerir un esfuerzo especial. Sí, puede ser frustrante. Lo contrario es mucho más que frustrante. Lo contrario no es vivir. No podemos tener regímenes que no vienen de democracia. Los seres humanos necesitan democracia. Se las dan marcadas por el PRI, la gente salta la boleta.